¿Qué ha oído racita? Espero que se la están pasando muy bien. En esta ocasión estamos en la agencia MG. Como ven, ahí está. Nos encontramos, esta es la agencia MG Fleteros. Estamos enfrente, bueno están, yo no. Están enfrente de Galerías Monterrey. Y pues vamos a checar unos carros. Porque vamos a llevarnos una camioneta. Pero vamos a ver cómo es la entrega de una camioneta. Es una camioneta ZS. Y vamos a ver cómo es la entrega. Y pues ahí vamos a ver los carros que ofrece aquí esta agencia. Y ahí para que se chequen todo lo que vamos a ver. Es un buen contenido. Y acuérdense, suscríbanse al canal, denle like. Y pues vamos ahí con todo el video. ¿Qué tal bandita? Ahorita estamos aquí en la camioneta ZS. Vamos a checarla. Vamos a verla por dentro. Los asientos son tipo piel. Vamos aquí el tablero. Esta es la versión automática con caja CVT. Aquí vamos el volante. Vamos a ver la parte de atrás. Creo que sí tiene buen espacio. Es un buen espacio, la verdad. Está cómoda. Aquí lo vamos por la parte de atrás. Pues este es el modelo ZS. Con rines de aluminio. Rines de aluminio de 17 pulgadas. Runa de disco en las cuatro ruedas. Se ve muy bien la camioneta. Y pues pronto les haré un review completo. De esta camioneta. Claro que esta no es la versión que vamos a ver ahorita. Pero es casi la misma, ¿verdad? La diferencia es que esta es automática y la que vamos a ver es estándar. Pero pues trae el mismo equipamiento. Bueno, ahora estamos en el MG5. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver las especificaciones. Bueno, aquí podemos ver que trae un motor de 1.5 litros. Cuatro cilindros. 113 caballos. Y 111 libras-pie de torque. Vamos a ver cómo está. Aquí estamos aquí adentro. Aquí está el volante. Controles al volante. Su pantalla táctil. Este es estándar. Aquí vemos la parte de adentro. Detrás. Y aquí al lado está otro MG5. Este es en color blanco. Este creo que está un poco más equipado. Aquí podemos ver los asientos que son como tactopiel o como que vinil. Esta versión también es estándar. Y pues vamos a checar esta camioneta. Me llamó mucho la atención. Esta se llama HS. Pero chequense cómo está esta camioneta. Aquí vemos de este lado. Aquí vemos los frenos. Se ve muy bien la camioneta. Se ve muy bien la camioneta. Pero vamos a verla por dentro. Vamos a verla por dentro y pues vean nomás estos interiores. Están de lujo estos. La neta está muy muy bien esta camioneta. Chéquense todos los detalles. Los asientos. Como que alcántara. Tienen el volante. Se ve súper deportivo esto. Contalla táctil. Tenemos aquí el quemacocos. Panorámico. Es automática. La verdad me encantó esta camioneta. Vamos a verla por atrás. Estamos en la parte de atrás. Esta sí está espaciosa. Vamos a ver qué trae aquí. Como que para guardar ahí cosas. Hay un portavasos. Y pues se acomoda bien. Y bien está esta camioneta. Vamos a ver la cajuela. Pues no es muy muy amplia que digamos. Pero está bien. Cerrado electrónico. Bueno aquí podemos ver que esta es una versión. Dice Tropy. Por eso está así de equipada. Vamos a ver otra versión de esta misma camioneta. Aquí tenemos otra HS. Color azul. Como vemos aquí no tenemos los detalles en rojo de los frenos. Y pues vamos a verla del interior. Ah, se me pasaba a decirles la ficha técnica. Esta camioneta trae un motor 1.5 turbo. La Tropy la que les mostré ahorita la que les mostré ahorita la blanca es un motor 2.0 turbo. Esta camioneta entrega 160 caballos de fuerza. Y la 2.0 turbo, la Tropy, 226 caballos de fuerza. Muy bien. Ahora sí vamos a verla por dentro. Vamos a ver que cambia con la versión Tropy. Para empezar los asientos, la Tropy se ven más deportivos. Esos también, pero la Tropy como que es un toque más de carreras. El volante, como pueden ver, no trae el botón. Vamos a verla por atrás. Por atrás vemos, yo creo que es el mismo equipamiento. También tenemos aquí para guardar aquí nuestras cosas. Portavasos. Igual. Yo creo que por atrás sí es igual. Lo que cambia pues es el volante y los detalles como que más deportivos. Obviamente los asientos, que se ven mucho mejor los asientos de la Tropy. Y pues igual, el quemacoco es panorámico. Enorme. Esta es la camioneta que le entregaron aquí a mi brother. Bueno, aquí estamos con Emanuel Valdés. Este es nuestro asesor de ventas. Pues vamos a hacerle unas preguntas. ¿A qué nos puedes decir sobre la marca? Pues imagínate, tu hermano estrenando con nosotros. Un super vehículo que la verdad que viene con propuestas excelentes. Entonces, ojalá que tenga toda la gente oportunidad de visitarnos con el 10% de enganche, con plazos muy atractivos y planes que inclusive rebasan las condiciones generales que te puede ofrecer el mercado en otras marcas. Entonces, estamos aquí en la avenida Fliteros, frente a Galerías Monterrey. Estamos súper ubicables aquí en la ciudad y disfrutando ya de una compra de una ZS que me parece que es de las mejores opciones del mercado. Es la opción en el mercado, tengo que decirlo así. Y bueno, una prueba de ello es que se integra ahora a su familia el nuevo vehículo, la camioneta MG que acaba de adquirir tu hermano. Así es, muy bien. Bueno, otra pregunta, el mantenimiento, ¿cómo están ahí las promociones que tienen? Ahorita tenemos unas condiciones excelentes. Tu hermano se llevó 7 mantenimientos sin costo. Y los mantenimientos que ya con el tiempo el cliente va a comenzar a pagar, están por medio de los $1,500 pesos cada 10,000 kilómetros. O sea, los primeros 7 mantenimientos son gratis. En tu compra son completamente gratis. Estamos hablando que son 2 años y medio, casi 3 años, en los que tú no tienes que desembolsar un centavo por venir a pagar tu mantenimiento preventivo con nosotros. Es una cosa que tenemos, ¿eh? Están muy, muy bien. El 7 de garantía y los 7 mantenimientos son un super plus a la compra del cliente. Y la verdad, no están muy caros, ¿verdad? Es un super precio. ¿Esta qué precio tiene en esta versión? Esta es de $315,900. Y con todo el equipamiento que tiene encima, la verdad es que pareciera un vehículo de un segmento distinto y un segmento más completo incluso, hay que decirlo, más caro. Sí, así es. Y la camioneta además te muestra mucha calidad. La verdad que la marca viene muy fuerte y con todas estas super condiciones que hay, pues me parece que el cliente no tendría por qué pensarle tanto. Y así como tu hermano, pues que disfruten de la nueva marca que llevó a Monterrey y para quedarse, seriamente, para quedarse en el gusto de la gente. Pues muy bien, muchas gracias ahí por tu tiempo. No, hombre, a la hora, claro que sí. Pues esperamos ahí visitarlos pronto. La próxima, espero que tú seas el que venga conmigo para que probemos la otra gama de coches que tenemos y ojalá que tú seas el próximo en estrenar con nosotros también. Claro que sí, ya le eché el ojo a la tropi. Sí, 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 ya vi que tú visteis ahí viéndola y bueno, pues ojalá también te haya gustado también el producto porque está muy completo, altamente recomendable, la verdad. Aquí somos un equipo de asesores profesionales y cualquiera de mis compañeros, igualmente su servidor Emanuel los puede atender con todo gusto. Bueno, pues muchas gracias y pues ahí estamos al pendiente. Claro que sí, muchas gracias a ti. Y ya la están sacando. La verdad está muy bien equipada la camioneta y próximamente pues les haré un review más completo de manejo, de cómo funciona. Es una marca nueva. Está muy bien.